El sábado 19 y domingo 20 de agosto se desarrollará en Talca la fiesta costumbrista del Chancho 2023. La actividad contará con varias muestras gastronómicas. Bueno, muy satisfecho y muy contento de dar el puntapié inicial a la versión número 13 de la fiesta del Chancho en la ciudad de Talca. Una fiesta que rescata nuestras raíces guasa, no solamente de la comuna, sino que de la región del Maule. Y que invita a participar a chefs nacionales, a chefs internacionales, a también artesanía local, artesanía de la región del Maule, también a los cerveceros, una fiesta que reactiva económicamente y que nos une como familia y como vecinos también. Así que muy orgulloso de poder ser parte de esta fiesta, que cada año crece, cada año se consolida, e invitar a todos los vecinos de Talca, la región del Maule y el país entero que nos visiten el día 19 y 20 de agosto porque van a tener muchas sorpresas. El evento cuenta con el apoyo de empresas privadas de la región, con el propósito de mantener espacios típicos de nuestra región. Vamos a tener una nueva versión de la fiesta costumbrista del Chancho, la fiesta de invierno más importante que tenemos en la zona centro-sur de Chile. Una fiesta que nos pone muy orgullosos, una fiesta que realza y pone en valor nuestras tradiciones, pone en valor nuestra cocina, pone en valor a nuestro artesano, a nuestro folclor. Y yo le quiero decir a todos los que nos están viendo que no va a faltar carne, vamos a tener más de 60 toneladas este 19 y este 20 de agosto en la Plaza de Armas de Talca. Este año la fiesta contará con cerca de 20 chefs nacionales e internacionales. Estamos con un staff de 20 chefs, chilenos y extranjeros. Tenemos chefs de Corea, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador. Así que va a ser una muy linda fiesta donde vamos a cocinar toneladas de carne de chancho para toda la gente que se acerca a la feria. Es una feria gratuita, es una feria familiar, así que todo invitado a todas las localidades. La fiesta del Chancho 2023 fue lanzada ayer en la comuna de Vitacura, en la región metropolitana, pero se realizará los días 19 y 20 de agosto en la Plaza de Armas de Talca. 6 de agosto, feliz día del niño. Con Germany podemos celebrar el día del niño. Ropa, juguetes de todos los tipos y para todas las edades. ¡Feliz día! ¡Que sea un gran día para los otros! 6 de agosto, feliz día del niño.